Muy bien, pasamos a la siguiente receta. Entonces vamos a preparar pan, pero en esta oportunidad unos muffins hechos en casita. Así que vamos viendo los ingredientes, por favor. Qué bueno que hay tiempo porque hoy nos toca amasar. Somos chefs panaderos. Eso mero. Bueno, muffins hechos en casa. Usamos cuatro cucharaditas de margarina mirasol. Las pongo a derretir. Tengo también una libra de harina multipropósito, cernida. Tenemos una taza de leche, que es importante que esté tibia. Un sobre de levadura seca. Media cucharadita de sal. Una cucharadita de azúcar. Un huevo. Dos cucharadas de ajonjolí y semillas de chía. Y habíamos hablado de la goma de chantán hace unas semanas. Y también dijimos, no sé si les había comentado, que había estado leyendo un poco de la goma de chantán y realmente las semillas de chía hacen una acción similar a la goma de chantán que se usa en panadería para dar un excelente resultado a los panes. Lo primero que vamos a hacer es en la leche tibia poner a activar la levadura. Estas bacterias, que por algo dicen que también hay bacterias que son buenas para la vida en la tierra, nos ayudan a levantar volumen a ese pan, que quede muy bonito, que le entre aire y que sea un pan, además que cuando al partirlo sea muy agradable de comer. Ellas necesitan algo tibio, en este caso la leche está tibia, y necesitan también un poco de azúcar. Se les puede poner un poco de azúcar encima. Esto es para que se activen. Para que se activen estas bacterias necesitan eso. Pero también recordemos que la misma leche tiene sus azúcares naturales, así que esos azúcares naturales ayudan a activar las bacterias. ¿Qué decías, Dinora? No, no se mueve, se queda así, solo se echan por la superficie, y ellas, como les decía, con el calor de la leche y el azúcar, también natural de la leche, se van a ir activando. Bueno, vamos a poner la harina para hacer el pan en un tazón, y en el centro vamos a ir agregando los ingredientes. Empezamos con la leche tibia, perdón. Recuerden que esta leche puede ser que no se vaya toda, así que vamos a ir agregando principalmente que se vaya la levadura, la levadura que se estaba activando. Cuando preparen pan, siempre tengan a la mano un tazón adicional con harina, porque eso nos puede servir tanto para engrasar nuestra superficie, enharinar, perdón, no engrasar, enharinar la superficie, como para ir calculando también la cantidad de líquidos y la cantidad de harinas. Vamos trabajando para preparar el molde. Vamos agregando un poco de azúcar. Ahora, agregamos sal. He visto recetas de pan donde llevan un toque de vinagre. Eso también es interesante que ustedes lo utilicen y lo prueben. Le da un toque diferente al pan, el vinagre. Lo he probado y sí me gusta. Y como les decía, las semillas de chía, que mucha gente piensa que es por decoración. Realmente no solo es por decoración, tienen una función parecida a la goma de chantal. Acá están las semillas de chía, que las usamos en Guatemala para hacer limonadas, para hacer el fresco. También les había recomendado para unos panqueques. Bueno, es momento de amasar. Voy a agregar el huevo. Mientras nos vamos a la pausa, van a ver, cuando regresemos, aquí agregué el huevo. Vamos a la pausa y ya venimos. Vamos a la pausa y ya venimos. Cosas que más me gusta trabajar en la cocina, aunque a veces acabemos con las manos todas cochinas, pero no importa. A mí me encanta. Además, esto a mí me relaja muchísimo. Recuerden que decíamos que eso, matar un poco la masa, empujando y jalando. Y les comentábamos que en este momento lo que se está activando es el gluten, precisamente, del FLA fabulosa, harina de trigo, que ya saben que a veces la evito. Pero la verdad es que tenemos que reconocer que tiene muchas cualidades. Entonces, recuerden, el truco es empujar y jalar. Esta masa, cuando ya ustedes la hayan amasado muy bien y suficientemente, la dejan reposar. La regresamos a un tazón limpio y la ponemos... Yo a veces la pongo tapada. Se le agrega la margarina mirasol por encima y se va a volver a amasar después. La margarina también la protege de que se reseque, ahora que va a estar en reposo. ¿Necesitamos ponerla en reposo? Sí. Vamos a poner esta masa en reposo durante un tiempecito. La voy a dejar ahí. Ya no la voy a mover. Y les quiero contar... Me voy a lavar las manos antes, por favor. No sé, tenemos dato curioso también de los muffins. Porque hoy no estamos preparando cualquier pan. Hoy estamos preparando los muffins ingleses, que realmente no son las magdalenas, no son los cubiletes, chef. Es otra cosa. No, es un pan diferente, suave. Tiene su historia el muffin. Y bueno, yo contarles que yo me salté el... Preparé, mejor dicho, me anticipé el paso de esperar a que esto leude. Y tengo por acá un pan que ya leudó. Entonces, estos muffins son panecillos salados para más señas. Están buenos tanto con dulce como salado. O sea, no son ni salados ni dulces. Y bueno, como ellos solos se pueden poner para el desayuno. Estos ya leudaron. Miren qué bonitos quedaron. Los preparé en casa. Los voy a poner en la sartén. Aquí está la diferencia entre preparar pan y muffins. Los muffins se hacen en una sartén. Eso sí, tenemos que tener una tapadera. Yo tenía dos que ya se estaban cocinando desde hace unos minutos. Y los dos que acabo de poner. Entonces, si ustedes quieren hacer muffins, el truquito es hacerlo en la sartén. Bueno, estos muffins nos solucionan la merienda, te solucionan el desayuno, te solucionan una cena. Pueden hacer estos panitos, pueden poner un poco de mermelada. Les pueden poner un huevito frito, un huevito revuelto. Y bueno, si se han quedado sin pan, ustedes rápidamente pueden preparar esta receta. Vieron qué fácil los pasos. Y como si esto no fuera suficiente, no necesitamos horno. Ya vieron que no encendemos el horno. Sino que en el menor tiempo, en lo que calienta el horno, nosotros ya vamos terminando nuestros muffins. Le vamos a regresar al fuego porque se apagó. Y vamos a terminarlos de cocinar. Se les da la vuelta. Como vieron, yo ya tenía dos que ya previamente los había empezado a cocinar. Cuando estos ya estén listos, les vamos a dar la vuelta. Eso sí, tápenlo para que se cocine muy bien por el centro. Vamos a ir a ver el repasando. Y si quieren, podemos hacer unos huevos revueltos. Se me ocurre que sí, vamos a pedirle ahí que nos pasen unos huevitos adicionales para hacer un desayuno y no servirlos solitos. Aquí tengo la sartén. Bueno, vamos a ver el repasado. Para muffins hechos en casa, colocamos la levadura en la leche tibia para activarla. En un tazón ponemos la harina, la sal, el azúcar y agregamos poco a poco la leche. Puede ser que no utilicemos toda, como les había platicado. Vamos agregando también la margarina mirasol, los huevos. Una vez que se despegó del bowl, amasamos por 8 a 10 minutos. Tapamos y dejamos llevar hasta que duplique su tamaño. Vamos a dividir la masa en 12 partes y hacemos bolitas. Agregamos el ajonjolí y la chía por encima y dejamos reposar otros 25 minutos. Colocamos en un sartén con tapadera. Y los cocinamos. El fuego tiene que estar bajo, los muffins de cada lado tapado hasta que esté cocinado por el centro y ligeramente dorado por fuera. Miren qué ricos estos muffins, me encanta. En este momento le pueden agregar la chía y el ajonjolí. Y como les había dicho, vamos a hacer unos huevitos revueltos. Eso mero.